Muy buenas gente y bienvenidos un día más aquí al canal, soy Gamer Machin y hoy como estáis viendo estamos con la policía de Nueva York Hoy os he traído este pack de la policía de Nueva York que en realidad viene en más vehículos pero yo he seleccionado unos cuantos para no enseñaros los dos del tirón y darle un poquito más de emoción a la cosa, he querido meter este taxi que en realidad hoy no lo vamos a usar pero os lo enseño porque a mi me gusta mucho y allí en Nueva York la policía lo usa y van haciendo el taxista, así que también he metido este por Taurus que también está muy guapo, he metido el autobús que ya no tenemos que ver más el autobús feo que te trae el juego y os voy a enseñar la iluminación, mira que pedazos de iluminación, lo que es las sirenas son rotatorias y rotan a la perfección que muchas veces cuesta mucho de poner lo que son las luces En fin, aquí tenemos a Frankin, que no sé qué pinta aquí, vamos a pedirle el DNI Bueno pues resulta que no se llama Frankin, que se llama Cedric Toza Bueno pues como os ha puesto un nombre muy feo y no Frankin, este hombre está detenido así que quede usted detenido por suplantar la identidad de una persona que no es usted así, detenido y lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es patrullar con el Chevrolet Impala con este mismo Chevrolet Impala que tenemos aquí detrás este, este mismo, donde voy a subir a este hombre y vamos a patrullar nos vamos a meter en la piel de un policía de Nueva York y vamos a ir a las calles porque hoy va a haber muchos azartos a mano armada muchas bandas, muchas carreras y mucho de todo venga, vamos para adentro, ¿no? súbete en el coche bueno pues este hombre no me quiere escuchar aquí nadie me escucha que te suban en el coche, hombre vaya, hombre ahora me voy a ir, no te voy a llevar, tío bueno, pues ya se ha montado telepáticamente, pero se ha montado vamos a pararnos bueno, pues aquí se lo llevan y antes de que me digáis nada aquí os voy a mostrar el vehículo por dentro ¿vale? ahí lo estáis viendo que está muy bien hecho vamos a encender las luces y vamos a salir ya a emprender nuestro camino a patrullar porque por lo que se ve hay un ataque gángster un ataque gángster que se está liando la pajarraca en el barrio del CJ del Groove Street así que vámonos para allá y vamos a solucionar lo que es este problema como veis también he cambiado lo que es el sonido de la sirena le he puesto la real, la de allí, de Nueva York a ver si se quieren apartar me abren paso ahí van abriéndome paso todo el mundo este hombre no me abre paso porque no tiene ganas bueno, pues le voy a pisar un poquito al acelerador y nos vamos a ir rápidamente porque se están matando a tiro en el barrio este que hemos hablado antes y esto no lo podemos permitir nosotros uy, que se me ha ido una mitad al coche, casi me como el poste de la luz bueno, pues parece que esto está muy tranquilo, ¿no? porque están allí al final allí está toda la peña bueno, pues ya nos están disparando no ve como me han dear cristal me están reventando a tiro voy a llamar unidades de apoyo porque esto tiene muy mala pinta bueno, mira, vienen 100.000 tíos para nosotros me voy de aquí bueno, se están matando también entre ellos fíjate tú el plan ahí viene un coche, ahí viene un coche ¿qué es lo que hace, tío? ahí viene un coche quieto ahí me los voy a cargar a todos bueno, pues me están tiroteando, tío me estaba tiroteando ese tío que le he pegado un tiro en el abdomen a ver qué puntería más mala tengo, tío me voy a poner a cubierto porque no, me están dejando como un colador pero qué hace, tío, cúbrete allí ahí bueno, pues como estáis viendo no vienen los refuerzos esto es como en la vida real la policía viene cuando ya ha acabado todo y esto es un rollo esto es como se ve en las películas y al final van a venir cuando ya he terminado yo cuando me los he cargado o cuando me han matado a mí o cuando me los he cargado yo me están rodeando como estáis viendo me están rodeando para tirotearme ¿vale? cada vez vienen más yo no sé de dónde sale parece que se reproducen y como sigamos me quedo sin bala como sigamos así veremos a ver bueno, pues ya estoy escuchando yo a la sirena ya vienen ahí los compañeros no veo cómo está la papelera todo lleno de sangre, tío quieto esta mueve ¿por qué me dispara con la copeta? yo no quiero dispararle a la mueve pero creo que le voy a tener que disparar harto ahí, señora harto ahí deténgase bueno, pues no no he podido detenerla y los compañeros se la han cargado lo que yo decía cuando yo he terminado entonces han venido no ves cómo me han dejado el coche esto hay que arreglarlo ya porque me lo han dejado reventado bueno, pues como estáis viendo está toda la calle llena de gente muerta yo estoy todo un pringado de sangre voy a llamar al corone para que se lleve todos estos muertos ahí está que den la calle limpia de muertos porque no veo cómo está todo bueno, mira estos estos los policías esos han venido andando desde la comisaría ¿vale? ya podíamos haber cogido un cochecillo o algo de eso ¿no? bueno, pues nosotros vámonos de aquí porque aquí ya está todo hecho vamos a arreglar el coche así que vámonos bueno, pues hemos aparecido por aquí ya he arreglado mi vehículo y vamos a atender algunas llamadas mira, vamos a atender esta que es una carrera porque aquí la gente va de carreritas así que vamos a atenderla bueno, mira he arreglado el coche y yo no sé cómo está arañado porque es que me acabo de dar cuenta ¿vale? yo no sé con qué le habré dado bueno, mira voy de bulla y se pone a pasar el tren venga, vámonos voy a tirar por aquí voy a tirar por aquí míralo por allí van por el puente fíjate que me ha dado por tirar por aquí y están allí ¿vale? ahora sí ahora ya sí los vamos a coer bueno, pues son varios vehículos los que están huyendo de nosotros están echándose una carrerita míralo se acaba de estrellar bueno, mira yo voy a parar de los colorinches a ver, de los colorinches este lo voy a parar yo nada más por llevar ese coche tan hortero lo voy a parar así que tú párate ahí venga párate ahí, tío párate ahí no me hagas... quieto ahí quieto ahí quieto ahí, eh no veis como le he dado en el talón y lo he tirado, eh harto ahí harto ahí arriba las manos, tío no me hagas ir detrás tuya que te meto con el taz que lo llevo aquí en la espalda tío, lo llevo cargado, eh en realidad la policía de Nueva York no lleva el taz en la espalda ¿vale? lo que pasa que es que esto es un mod que yo le pongo para que las armas las lleve en la espalda y fíjate por dónde se le ha quedado el taz ahí que parece que lo tengo pegado con un vercro bueno, pues ya hemos detenido a este tío y aquí la policía desde que he puesto el mod este de Nueva York la policía está toloca se lían a tiro con cualquiera rápidamente yo no sé si en Nueva York será igual yo no creo que sea igual pero vaya bueno, pues esta persona se está agachando y todo para que no le peguemos un tiro en la cabeza voy a probar a ver si empieza esa gasolina ya porque ya me hace ilusión de explotarlo ya lo que me hace ilusión es de meterle fuego al coche y explotarlo míralo ahí está bueno, eso va a explotar en breve vámonos de aquí como estáis viendo la gente está toloca está la gente revolucionada vámonos porque queda un zoz pechoso vamos a ir rápidamente a por ahí bueno, vamos a ir corriendo vamos a ir corriendo bueno, mira ese volando, tío uy no veas, tío qué suerte hemos tenido de que no nos has paschurrado ¿vale? bueno, por aquí yo me creía que el tío iba en un vehículo y lo que resulta que va a pie, tío uy, a este tío lo tenemos que parar ya le voy a meter un toque ahí uy, que casi se me cae por el puente pavado y se me mata, tío harto ahí, harto ahí por cierto seguidme en Instagram voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo así que seguidme porque ahí voy a ir publicando lo que son las notificaciones cosas novedades cosas nuevas que voy a ir aportando al canal salió aquí una llamada de un hombre que no se quería parar o yo no sé y mi compañero lo ha parado lo ha parado y necesita apoyo y aquí estamos nosotros para apoyarlo y voy a poner aquí el coche en medio de la carretera y me voy a dirigir a mi compañero y le voy a preguntar qué es lo que pasa bueno, pues el compañero ya se va a dirigir y va a amurtarlo y vamos a ver qué es lo que va a hacer este hombre vamos a vigilar le voy a apuntar la rueda bueno, mi coche esta vez no es de la sirena es del compañero y me está dejando el tímpano regular regular nada más bueno, pues mira se está dando la fuga ahí le voy a reventar mira, le he dado en la rueda le he dado, tío bueno, me voy corriendo vamos a perseguirlo vamos a perseguirlo, tío porque este hombre este hombre se está dando el fugote y no lo podemos consentir bueno, aquí nadie se aparta en medio de la carretera os queréis aparta, hombre os queréis aparta mira los compañeros, tío madre mía estáis dormidos, de verdad bueno, se han empezado a ir a tiro con el del camión por la cara bueno, pues como estáis viendo hay una pila de policía ya lo tenemos controlado este tío yo creo como estáis viendo ahí vienen ya todos los compañeros mira, mira este tío ya de aquí no se escapa, vaya yo que tu colega yo que tu colega me relajo, eh yo que tú me relajo porque estás detenido y mis compañeros no están pa' tontería, eh bueno, pues ya tenemos reducido al sospechoso lo voy a esposar bueno, como estáis viendo no paran de llegar compañeros y ya que han venido que se lo lleven y nosotros vámonos a nuestro pedazo de Chevrolet pala ahí bueno, para de venir policía, eh aquí por la cara hay un coche parado ahí hay otro coche de policía bueno, esto está fatal este barrio, eh bueno, nos acaba de salir una persecución de sospechosos animados así que vámonos para allá vámonos me voy a meter uy no veas, eh quieto parado adiós, tío no vea que me he llevado de la bici, tío bueno, la verdad que el hombre de la bicicleta iba en sentido contrario y encima en bicicleta y por la carretera bueno, pues yo creía que este hombre ya se iba a parar pero no no tiene intención de pararse bueno, como estáis viendo no para de venir policía como estáis viendo no para de venir no para de venir policía quieto para bueno, no ver la gente como está de loca hoy aquí pero qué haces, tío pero qué haces tú no, que una mujer es una mujer bueno, pues te voy a dejar porque era una mujer no me no ves, tío no me qué locura aquí todo el mundo matándose por coheazos del coche, viejo bueno, pues aquí se está matando todo el mundo y conmigo no, tío yo he intentado darle por detrás y lo voy a desviar de la carretera ahí, eso es ahí está uy casi huerco bueno, pues esta gente son duros de pelada porque esta gente no se quieren parar no veo lo que ha faltado para comerme el camión bueno, se la ha comido el compañero quieto para bueno, yo he tenido que acabar con el sospechoso con el copiloto ahí va el compañero a sacarlo del vehículo y el otro ha huido a pie pero no lo voy a dejar que vayan muy lejos adiós, tío no veo el camión el pepinazo que me acaba de meter en la chota, tío bueno, pues fíjate me he levantado hasta mareado, eh bueno, pues ya hemos acabado con los dos sujetos y yo lo que voy a hacer es que voy a cordonar la zona voy a llamar al forense eso, eh voy a coger mi vehículo que mira, no tiene puerta ahora es un G ahora no tiene puerta por aquí voy a poner una valla voy a cordonar toda la zona bueno, yo voy a ir colocando unas vallas por aquí y ya vamos a ir dejando el capítulo por aquí espero que os haya gustado mucho la policía de Nueva York apóyenlo con un like para más vídeos y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!